¿Cómo se va a hacer las cosas bien? El tema comercial pasa de ser un tema que sí era de una integración creciente, ahora yo creo que será más un tema de intercambio de productos, digamos, pero yo creo que lo que se vuelve muy importante es que México está haciendo las cosas bien, que se combata el incremento en la inseguridad, que se combata corrupción, impunidad, que se fortalezca el Estado de Derecho, que nos volvamos un país donde se quiera invertir porque se percibe fortaleza institucional. Yo creo que lo que ha ocurrido recientemente en términos de un deterioro en las finanzas públicas es un muy mal precedente en un muy mal momento porque viene un fin de sexenio que será complicado. Entonces yo creo que este es un momento donde hay que tomar control de lo que podamos tomar control, que es nuestra situación interna. Te agradecemos mucho, Jorge Suárez Vélez. ¿Crees que la volatilidad va a continuar en relación con el peso? Nos decía hace un par de minutos el secretario de Hacienda que lo fuerte ya pasó. ¿Tú coincidirías? Creo que vamos a seguir viendo volatilidad y yo creo que la veremos conforme se vaya aclarando por dónde va la política económica de Trump. Falta un rato para saberlo, pero una de las primeras señales la tendremos viendo a quién se acerca para la Secretaría del Tesoro. Y yo creo que conforme vayamos teniendo un poco más de claridad, ahí gradualmente veremos que la se va a buscar. ¡Gracias!